Hola amigos, buenas tardes. Nos encontramos en esta ocasión haciendo un video sobre los cuidados de las orquídeas. ¿Cómo podemos hacer nosotros para llegar a tener orquídeas que siempre floreen cada año? ¿Qué cuidados debemos darle? ¿Cómo podemos regarlas? ¿Qué tipo de sustrato necesitan nuestras orquídeas para estar sanas? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer para reproducirlas? Bien, estas respuestas en realidad son bien sencillas. Las orquídeas son una de las plantas más fáciles de cultivar, sin embargo, debemos de tener mucha paciencia. En ocasiones lo que nos lleva a fracasar en el cultivo de estas bonitas plantas es básicamente la falta de paciencia y el desconocimiento de algunas consideraciones que en realidad son bastante sencillas, como lo son el riego y el lugar donde debemos colocarlas. Entonces, en el caso, las que estamos viendo es una catleya híbrida, está en una maceta, está completamente floreada, al igual que este dendrobium, es una dendrobium novil yellow sun. Los cuidados que debemos tener para poder verlas así son, en mi localidad, en El Salvador, aproximadamente a una temperatura de 30 grados centígrados, en promedio durante el día y en la noche, llegando en ocasiones a 18 grados centígrados. Los cuidados en el verano son tan sencillos como regarla una vez al mes. ¿Por qué las regamos tan poco? Primero, porque este tipo de orquídeas necesita someterse a un pequeño estrés hídrico sin dejar de regarla completamente, para que pueda motivar la floración. Ya ven como en este momento se encuentra esta orquídea novil amarilla, completamente florecida, con todas sus varas florales, llenas de flores de un excelente tamaño, tiene dos flores por cada uno de sus gajitos, muchas de las cuales se encuentran completamente florecidas y pueden notar también que se está creciendo. Aquí tienen una nueva vara floral, esta florecerá el próximo año, pero eso no es todo. También se puede apreciar que por acá nos ha regalado un pequeño hijo, un quique. Este es una nueva planta, nosotros vamos a ver en algún video futuro, cuando la separemos para tener una nueva planta como esta. Esta puede permanecer acá uno, dos años, sin que nosotros la movamos, ya que las varas florales de estos Dendrobium no se quitan. Voy a voltear un poco la planta para que puedan ver estos. Estas son las cañas con las que esta planta inició y pueden notar que aún en este año, pese a que ya es una caña vieja, nos ha regalado dos inflorescencias. Tres, tiene tres inflorescencias. Entonces, esas cañitas no se quitan, porque aunque ya estén viejas en la planta, tienen una función y es la de almacenar recursos, vitaminas y todos los minerales que la planta necesita en ella. De ella absorbe la planta para los periodos de sequía. Y como pueden notarlo, también puede florecer, así que básicamente no conviene quitarla de la planta. Vean la belleza de esta planta. Al estar en maceta, nosotros podemos moverla y adornar alguna mesa en el momento en que tengamos algún evento especial. Vean, es muy bonita. Es una Yellow Zone. Y acá tenemos otro Dendrobium Nobile. En este caso, es una Hamana Lake Dream. Esta se encuentra a punto de florecer. Aquí se pueden notar sus botones florales. Vienen ya madurando. Este lo vamos a ver de repente en un futuro video. Para que ustedes puedan ir apreciando cómo va a ser el color de esta orquídea. Los cuidados básicamente son los mismos. El sustrato en el que esta se encuentra, sí varía un poco. Eso es por decisión personal. Pero pueden ver el sistema radicular completamente sano, fuerte, que tenemos en esta plantita. Esta está sembrada solo en sustrato de piedra pumice. Piedra pumice de un importante tamaño. No es piedra pumice pequeña. Guarda humedad, pero sin llegar a encharcar nuestra plantita. Básicamente muy sana. Con unas varas florales bastante grandes. Con tres nuevas varas que van en completo crecimiento. Veanlas acá. Están a punto de rebasar el tamaño que tienen las varas florales que van a florecer este año. Estas son las que corresponden que floreen el próximo año. Vamos a estar haciendo videos de actualizaciones para que ustedes puedan ir viendo cómo van desenvolviéndose nuestras orquídeas. Los cuidados. Básicamente el riego en el verano una vez al mes. Y en el invierno, pues como en El Salvador llueve, no se riegan mucho. Por eso, básicamente estaríamos regándola una vez cada mes y medio. De preferencia el agua llovida es buenísima para las orquídeas. Ya que tiene un pH de 4.5 a 5.5. Y eso le favorece a las plantas. En especial a las orquídeas. La que tenemos acá es una catleya híbrida. Vean, preciosa, con sus colores moraditos y un tanto rosado a la orilla y su centro amarillito. Los cuidados básicamente son los mismos. El riego, están en la misma cantidad de riegos. Lo único que varía es que la catleya necesita, al igual que la otra, bastante luz de sol. No, no, hay que procurar que estén en un sitio donde les dé suficiente luz solar sin que llegue a recibir sol directo, en especial a las horas del mediodía, cuando es bastante caliente. Ya que los rayos solares pueden llegar a generar quemaduras en las hojas. La Dendrobium, en el caso de esta y la otra, son un poco más resistentes para el sol. Esta recibe quemaduras por el tamaño de sus hojas con mucha facilidad. Por lo tanto, hay que garantizarles luz solar, pero no sol directo. Pueden colocarlas al borde de una ventana o en un árbol donde pueda recibir bastante luz. Recuerden que donde son las Dendrobium, que básicamente Dendrobium, su traducción, sería los que viven en el árbol. Y la catleya son plantas que viven en las partes altas de los árboles, recibiendo luz solar filtrada por el follaje del árbol donde ellas están creciendo. Por lo tanto, debemos garantizarles esas condiciones para que puedan estar con una espectacular floración como la que ustedes pueden ver en este video. Espero que sea de utilidad. Si les ha parecido, suscríbanse al canal, comenten, compartan, dejen un like y pueden dejar sus consultas o sus observaciones. Si son para beneficio, pues créanme lo que va a ser aplicado de manera gustosa. Eso sería todo amigos, que estén bien y continúen cultivando sus orquídeas. Hasta la próxima.